Música Bienvenidos al canal A un vlog mas A un keto vlog mas Vamos de camino a las montañas De Morazán Hasta él está emocionado Vamos a celebrar lo que es El día del amor y la amistad El amor en familia, el amor en pareja Y a un restaurante Donde cocinan una comida Bien rica y vamos a ver que opciones Hay que todo hay Así que le voy a grabar Y vamos A comenzar el vlog Música Música sus snacks igual que mi esposo y pues ya casi llegamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.